El pintoresco vehículo es la unidad móvil de distribución de mascarillas creada en el condado de San Mateo. Se nos olvida que es un requisito hoy en día traer la máscara puesta. Llegó a Daily City con el propósito de distribuir el esencial objeto de forma gratuita a todo el que lo necesite. Esta se la va a dar a mi suegra, mi cuñada, mi hermana y para dos de mis hijos. No es un misterio que las máscaras salvan vida, dijo el supervisor Canepa. El vehículo es una herramienta dispuesta por el condado para llegar a todos y educarlos en las formas más efectivas de detener la propagación del coronavirus. Entre ellas, usar las mascarillas y garantizar el acceso a estas. Esta unidad móvil de mascarillas ya ha repartido cerca de 5 mil de ellas a las comunidades más necesitadas del condado. Este jueves estuvieron en Daily City, pero han llegado a Pescadero, Hispalo Alto y el área de Norfolk, en Redwood City, con mucho éxito. Cuando fuimos a Half Moon Bay con los campesinos, eran más de 400 máscaras. El condado de San Mateo ya autorizó multas por violaciones relacionadas con la pandemia, ya sea por distanciamiento social, no uso de mascarillas o reuniones en grupo. La primera infracción es de 100 dólares, 250 dólares para la segunda violación y 500 para la tercera. Pero antes de aplicarlas, hacen este esfuerzo de tipo educacional. Hay mucha gente que no puede comprar otra máscara. Nos han dicho que las máscaras son caras, entonces tener una gratuita para ellos y para sus hijos es una diferencia. Hoy que venía camino para acá, había unas tres personas que no tenían, pues que si no hacen caso, que los multen. La unidad móvil ha llevado hasta 700 mascarillas en cada jornada para repartir. En Daily City, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.